Y si, nada va a pasar como que sí Quiero pensar en mi vida igual Pero no me voy a gritar Haz la vuelta y mirar Una vez más De una y otra vez Lo que nunca se impute Volveré a decir a Dios A pesar de que te saludo Pensaré en la humanidad Aunque nunca comenzó Y si, nada va a pasar como que sí No me voy a gritar Y si, nada va a pasar como que sí Si, nada va a pasar como que sí Y nunca nos hablas Una razón debe resistir Quiero pensar en mi vida igual Un abrazo, L.A.T. Quiero pensar que vivirá igual No puedo pensar que vivirá No puedo pensar que vivirá igual